Buenas tardes, los van a celebrar este sábado su día de el orgullo mexicano y bueno, por eso, hoy fuimos a sus instalaciones para platicar con el mexicano más reciente que tienen en el roster, Eduardo Chófis López, aquí lo mejor de esta charla. Que es algo lindo, ¿no? Que el equipo le dé mucha importancia a un país como es México, en este caso, que nosotros somos aquí, me llena de emoción, me motiva para el sábado salir a la cancha y darlo todo, la verdad. ¿Cómo has sentido ese cambio de venir a un lugar que si vienes a Estados Unidos, de todas maneras se siente, ¿no? Se palpa cuando vas a los lugares, ves que hay muchos lugares mexicanos, el poder estar cerca de tu cultura a pesar de estar en Estados Unidos. Sí, fíjate que eso es muy lindo, eso que comentas tú. Ahorita, de hecho, hace un par de minutos saliendo del entrenamiento de la cancha, vengo en camino al vestidor y un señor me grita, que está trabajando aquí en una obra, me empieza a gritar así de lejos y yo vuelto y me dice, ven, una foto. Él trabajando en su tractor se baja, dejando el tractor prendido ahí a media calle, se baja para tomarse una foto conmigo. Entonces, a lo mejor él estaba muy emocionado, yo me emocioné más. Me siento bien, me siento muy a gusto, me siento como si estuvieran en mi casa, en Torreón, obviamente, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor que la verdad me ha ayudado mucho. Y que acá se note, ¿no? Que el futbolista mexicano es bueno en este caso, que la gente mexicana hace cosas buenas, es importante tener esa dualidad, ¿no? Pero es un sentimiento bien especial, no sé cómo te sientes tú. Sí, bueno, el caso de... cuando yo llego acá, la verdad, me hubiera gustado llegar de una forma diferente como llegué. Se ha hablado mucho del mexicano y el mexicano. Entonces, creo que en cada partido, si tú ves, en cada partido siempre hay banderas de México allá, hay banderas de México allá, allá, en todos lados. Incluso cuando salimos, después del partido hay mucha gente que nos está esperando. Es algo muy lindo que aquí me gusta mucho en el ambiente aquí de San José. Y, bueno, ojalá, ojalá pueda seguir aprendiendo de todas esas cosas y ojalá me pueda quedar mucho tiempo acá. Bueno, y la última, ¿qué le quieres decir a la gente que va a venir este sábado y que se va a sentir representada con ese orgullo mexicano en la cancha? No, nada, solo que disfruten, que disfruten el día, que nos apoyen mucho y, obviamente, a los mexicanos más. Y, bueno, nada más, les mando un saludo y que estén muy bien. Además, ahora me confesó que es fanático de la lucha libre y, bueno, este sábado habrá lucha libre antes del partido y, por supuesto, nosotros estaremos ahí para traer lo mejor de esta noche mexicana en el estadio de los San José. Estás aquí de Puerto Salta y nos vemos la próxima.